Mira, yo no quiero hacer, mira, vaya Daca pasi la lume bine, Dumnezeu să-ne cu tine Daca pasi la lume bine, Dumnezeu să-ne cu tine Daca pasi la lume rău, nu te ajute Dumnezeu Hai să-mi mici, dau că pasi la lume rău Dar nu te ajute Dumnezeu Ești o să-mi mici, dau că pasi la lume bine, Dumnezeu să-mi mici, dau că pasi la lume rău Ești o să-mi mici, dau că pasi la lume rău Ești o să-mi mici, dau că pasi la lume, Dumnezeu să-mi mici, dau că pasi la lume rău ¡Ay, ay, ay, da! ¡Ay, ay, ay, da! ¡Ay, ay, ay, da! ¡Ay, ay, 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 da! ¡Ay, ay, 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 da! ¡Ay, ay, 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 da! ¡Ay, ay, 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 da! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La 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 Solele luminos La 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 Da, si el arrasque en tu as Da, sobrele luminos Hai, 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 da ¡Ce frumoas e inunda! ¡Hai, ha, ha, da! ¡Ce frumoas e inunda! Son crimen y son primis ¡Cinala, clonac! ¡Cuando a ti están aici! ¡Cinala, clonac! Son crimen y son primis ¡Cinala, clonac! ¡Cinala, clonac! ¡Cinala, clonac! Ya, 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 ya se trae a la casa Dori Sonido a la piezca de la foto Papilo a la piezca de la foto Ma-pa' la piezca de la foto Sonido a la piezca de la foto Ma-pa' la piezca de la foto La, 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 la ¡Gracias! 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 Vrei la lume să faci bine, nu mi-aș fata joc de tine Hey, la lume să faci bine, lumea a juzgă-n tine Să faci bine, n-are rost, la lumea te viene prost De una te cree de prost, mă La lumea să fie aici, te știe de jupăr, te știe de jupăr, mă Ai, dinerita, să faci bine, lumea să Luzi o cei de jupăr, me apentă o menin lăuco Hoy en mi lugar ll redemption Quien me guste, me iguanos Hay, hay, noroce hay, Vien right a la mėde' Unum, aunque no occurred Hoy en mi lugar del Hoy en mi lugar de en mi lugar Hoy en mi lugar de en mi hogar Vien right a la mėde' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!